La civilización industrial se ha basado en una economía puramente extractiva, extrae minerales, extrae productos energéticos del subsuelo de la corteza terrestre y los transforma en bienes manufacturados o en el caso de los combustibles fósiles en energía que es suministrada a partir de redes muy centralizadas a los millones de usuarios que utilizamos o que necesitamos energía para llevar nuestra vida cotidiana, bien sea a nivel doméstico, a nivel industrial, a nivel de servicios. El problema subyace en que los materiales minerales de la corteza terrestre, incluidos los combustibles fósiles, son estrictamente limitados. A medida que la civilización industrial va agotando estos recursos, por un lado se encarecen y por otro hay menos disponibilidad. Y si por otro lado tenemos en cuenta que el uso de estos combustibles se ha centrado hasta bien recientemente en una pequeña parte de la humanidad, un 20% de la humanidad, en el momento que estos recursos son reclamados por mucha más proporción de humanos, aparece un problema. Un problema es quién tiene acceso y quién no tiene acceso a ello. Es con la civilización industrial que aparecen estas enormes diferencias de una minoría que se apropia de los bienes comunes, que los rebautiza como recursos, y son recursos que van al mercado y entonces es el mercado quien compra y vende. Desaparece el uso tradicional de los bienes comunes que eran propiedad comunal, que eran propiedad de todos y todo el mundo tenía acceso al uso de estos recursos. Utilizamos el sol, el agua, el viento, la biomasa se utilizaba porque estaba a disposición de todo el mundo. En el momento en que se generalizan los combustibles fósiles son solo determinadas minorías que tienen acceso a ello. Son estas minorías las que se apropian de estos recursos y las han utilizado para generar una civilización del despilfarro. Porque además, si analizamos las cadenas tecnológicas del uso de los combustibles fósiles desde la extracción al uso final, vemos que es enormemente ineficiente. Tal como está regulado el mercado hoy, es incapaz el mercado de poner en evidencia los verdaderos costes, es decir, la verdad de los costes. Porque ni los costes sociales ni ecológicos se contabilizan. Que yo sepa, ningún país que tiene reactores nucleares hoy funcionando, le han sacado a la ciudadanía los contadores de medida de la energía. Por lo tanto, las promesas que nos hicieron son puras mentiras que se vendieron para justificar el desarrollo de la tecnología nuclear armamentística y simplemente se vendieron de esta manera. Y hoy padecemos las consecuencias ecológicas y sociales de esta tecnología de la muerte como es la tecnología nuclear. La fusión la tenemos a 150 millones de kilómetros de la tierra, que es el sol. Con lo cual tenemos protección sobre las radiaciones que nos llegan porque llegan ya amortiguadas. y además no nos cuesta un euro ponerlo en funcionamiento ni mantenerlo. Si queremos los humanos sobrevivir en este planeta, lo que tenemos que hacer es copiar de las tecnologías de la naturaleza, tecnologías entre comillas. Es decir, si una planta crece con la luz solar, ¿por qué no podemos imaginar una sociedad que funcione solo con energía solar? La energía solar es la madre de todas las energías. Porque la energía solar calienta la superficie de la tierra generando diferencias de temperatura, con lo cual las masas de aire se ponen en movimiento y generan el viento. La energía solar calienta las masas de agua y las masas de agua entran en el ciclo hidrológico, se vaporizan, condensan, crean las lluvias, las corrientes marinas en tierra firme y incluso en el mar. Por lo tanto, todos estos flujos energéticos, que son flujos, son aprovechables. Lo que se trata es de desarrollar tecnologías eficientes que puedan sacar de estos flujos el máximo. Cada tecnología requiere sus tempos para desarrollarse y sus tempos vienen condicionados no solo por los conocimientos tecnológicos de la gente, de la sociedad, sino por las políticas que se implementen para su desarrollo. O sea, hay políticas que favorecen desarrollos tecnológicos y políticas que lo impiden. A veces, los gestores políticos, los políticos clásicos, están más al servicio de determinados lobbies energéticos que no de la sociedad en su conjunto. Cuando ves un político formar parte de un consejo de administración o un consejo asesor de un oligopolio energético, yo estoy convencido que es el pago por los servicios prestados mientras fue político. Si no, ¿a santo de qué? Los van a emplear. Si esta gente política estuviera al servicio real de la sociedad, deberían crear marcos políticos que permitieran el desarrollo de estas tecnologías, porque son las únicas que pueden cubrir las necesidades de forma equitativa a toda la población del mundo y de forma mucho más democrática, rompiendo los monopolios que hemos heredado del siglo XX. Yo puedo generar en mi casa mi electricidad total o parcialmente prescindiendo de los oligopolios, pero es que cada kilovatio que yo me genero en mi casa es un kilovatio menos que vende el oligopolio. El reto del siglo XXI es generar espacios de autonomía y de independencia respecto a estas fuerzas. Y esto es una batalla, es una batalla político-social, no es una batalla tecnológica, es una batalla política y social. El aspecto tecnológico es uno más, pero el reto es en la política y en la sociedad. La sociedad es capaz de hacer frente a estas fuerzas, los políticos son capaces de hacer frente a estas fuerzas y crear marcos políticos, sociales, administrativos, tecnológicos que permitan el desarrollo de estas tecnologías más democráticas. En Alemania, en el 2000, el Parlamento impuso a su gobierno, impuso al gobierno una ley que justamente reconoce el derecho de cualquier ciudadano, cualquier entidad a generar energía aprovechando los flujos renovables de su entorno y no solamente a generar energía sino de inyectar esta energía en las redes, sea en forma eléctrica o sea en forma de biogás y que además por la inyección de esta energía en las redes reciba una remuneración justa, con lo cual las redes se transforman de la forma piramidal que las hemos heredado en el siglo XX a una red en forma de tela de araña que debe gestionarse con principios distintos a como se ha gestionado hasta ahora. Pero claro, esto crea resistencias porque ¿quién son los propietarios de las redes de distribución hoy en día en nuestro país? Los antiguos monopolios. Pues una reivindicación que la sociedad debería asumir y entomar es que las redes de distribución fueran de titularidad pública al servicio de la sociedad que es lo que ha hecho esta ley alemana. Ha permitido vehicular enormes cantidades de dinero privado de ciudadanos normales y corrientes que nunca se hubiesen imaginado ser generadores de energía hacia el desarrollo de tecnologías renovables y ha creado un mercado enorme que hace pocos años no existía de estas tecnologías con lo cual las empresas que desarrollaron estas tecnologías han ido evolucionando reduciendo costes. Después de la liberalización total de los mercados cualquier ciudadano en nuestro país puede abandonar dejar de ser cliente o abonado como era antiguamente de los monopolios de estos grandes consocios energéticos. ¿Tu dinero a dónde va? ¿A favorecer unas tecnologías de generación sucias o va a favorecer unas tecnologías de generación limpias? Campo de juego hay. Lo que se trata es de crear una masa social suficiente para hacer este cambio posible. en el menor tiempo posible porque es que no tenemos tiempo. la masa social no tenemos a la masa social que nos ha mejor las personas son un peu en el mejor en el tiempo y estamos a la masa social que nos permite